¡Suscríbete! 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 Se le recuerda, la banda irá en la parte de adelante y el pueblo irá detrás de la procesión de la Virgen. Se le recuerda, la banda irá en la parte de adelante y el pueblo irá en la parte de atrás con la procesión de la Virgen. Igualmente, padre y representante, la mayor colaboración posible con los niños. No somos responsables de cualquier daño de sus hijos. Gracias. 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 Gracias.